Este celular destroza a los celulares Xiaomi y a los celulares iPhone Es el celular más top de todos Muchas personas incluso lo llaman el iPhone de Android Porque tiene características como de un iPhone Parece un iPhone pero es un Android Es un celular una locura Y estamos hablando del Nothing Phone 2 Un celular que la rompe en todos los apartados Tiene características muy premium Tiene un apartado estético demasiado elegante y distinto al resto Y aparte de todo tiene un precio muy acorde a sus características O sea es costo-beneficio calidad-precio como le quieran decir Por eso hoy hablaremos acerca de este equipo Porque deberías de considerarlo si estás pensando en comprarte un celular de este estilo Premium pero barato Familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a suscribirte Ahora si les doy la bienvenida a este canal Analista Tech Un canal de tecnología completamente diferente al resto Ahora si comencemos Para los que no conocen la marca Nothing Phone Es una marca que lleva poco tiempo en el mercado La cual no solo fabrica teléfonos celulares Sino que también fabrica auriculares entre otros productos Esta marca nace de la mano de un confundador de la misma OnePlus Por lo tanto en optimización vamos a estar sobrados Su capa de personalización es igual de fluida a la capa de personalización de OnePlus Entonces por ese apartado estamos bien Empecemos hablando de que ya lanzaron el Nothing Phone 1 Creo mucho hype, creo mucha expectativa pero realmente como que si era un buen celular Pero como que no pasó más allá Pero ahora con el Nothing Phone 2 mejoraron procesador, mejoraron cámaras, mejoraron pantalla y mejoraron ciertos apartados Y es por eso que esta marca ahora si se está haciendo más reconocida como realmente debería Porque tiene un buen potencial También deben de saber que algo característico de esta marca Es que tanto sus auriculares, sus teléfonos Son como a el estilo transparente Como que se puede ver lo que hay por dentro Además de que en su parte trasera los celulares Nothing Phone Se caracterizan por tener unas luces LED Que se van controlando con la voz Con algunas funciones que nosotros podemos activar Pero bueno, empecemos hablando de las características del Nothing Phone 2 Que sería como una combinación de un iPhone y un Xiaomi ¿Por qué un iPhone? Porque es apartado cuadrado, apartado estético Se ve como si fuera un iPhone Pero como un Xiaomi porque es barato Y es que el Nothing Phone 2 estrena con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución Full HD Plus Y una taza de refresco hasta los 120 Hz Algo que me gusta mucho de su pantalla Es que los bordes son simétricos Me gustan los celulares con bordes simétricos Pero bueno, pasemos a un apartado más importante Lo más importante de un celular El cerebro, el procesador Que sería el Qualcomm Snapdragon 8 Plus de generación 1 Un procesador súper bueno El cual está compuesto por un núcleo Cortez X2 a 3.2 GHz Más 3 núcleos Cortez A 710 a 2.8 GHz Más 4 núcleos Cortez A 510 a 2.0 GHz Que en total Nos daría aproximadamente 1.100.000 puntos en AnTuTu Recordemos Que la gráfica o la GPU De este procesador Sería el cual con Adreno 730 Que es una GPU Que hace buen complemento Con este procesador En sí Dan excelentes resultados Para videojuegos En las tareas del día cotidiano No se te va a trabar Vas a tener una multitarea demasiado fluida Y además deben de saber Que viene con 8 o 12 GB de memoria RAM Además su almacenamiento interno Se consigue en una versión de 128 GB Con velocidades de UFS 3.1 Tanto procesador como pantalla Estamos sobrados Y recuerden que les dije Que también mejoró en el apartado de las cámaras Sí, tiene un mismo sensor de 50 megapíxeles Al igual que el Notting Phone 1 Pero en este caso Tenemos un sensor diferente De 50 megapíxeles Pero es de Sony Específicamente el IMX 890 Con apertura focal 1.88 Que prácticamente sería el mismo procesador Del OnePlus 11 Por lo tanto vamos a tener Resultados, fotografías y videos de gama alta También tenemos un segundo sensor Gran angular Que también funciona como macro Que sí sería el mismo sensor De la versión anterior El Notting Phone 1 De 50 megapíxeles Siendo un sensor de Samsung Con apertura focal 2.2 Y por el lado de la cámara frontal O cámara selfie Un solo sensor de 32 megapíxeles Que sería el Sony IMX 615 De apertura focal 2.45 En sí, tanto cámaras traseras Como cámara frontal Nos dan buenos resultados Recordemos que las cámaras traseras Pueden llegar a grabar video en 4K Por lo tanto vas a tener Una buena grabación de video Y ahora si hablamos del apartado De la batería Debemos de saber que tenemos Una batería de 4.700 miliamperios Con carga rápida Que soporta hasta los 45 vatios Por lo tanto Si buscas un celular Como te digo Que sea premium Que tenga materiales premium Porque recordemos Que la parte trasera Es de cristal Y sus bordes son metálicos Son de aluminio Entonces el Notting Phone 2 Podría ser tu próxima compra Porque se consigue Alrededor de los 650 750 dólares Y por este precio Es algo excelente Porque tiene un procesador De gama alta Tiene características De gama alta También como su pantalla Sus cámaras Aparte Que tiene el punto destacable Que es un celular Que no se lo va a ver A todo mundo Es un celular Con luces LED En la parte trasera Que las puedes configurar Para diferentes maneras Mejoraron en comparación Al Notting Phone 1 Acá tenemos La misma luz LED Pero divididas Por diferentes secciones Para así poderlas Controlar De una mejor manera Entonces como que Es una marca Que ha llegado al mercado Se ha sabido Se inventar bien Ha ofrecido Lo que el público quiere Y por eso es que Se está ganando El cariño de todos Quisiera saber Tus opiniones Acá abajo En los comentarios Y si quieres tener Un contacto más cerca Conmigo Me puedes seguir En Instagram Como Arroba Analista Test Familia Deja tu like Te suscribes Y nos vemos En otra ocasión Familia De analista Tech Chao Chao ¡Jol! Cobre ¡Jol! BAM! 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 Gracias por ver el video.